Y a nosotros nos gustaría saber cuál fue tu escena favorita y tu escena favorita. Que tú dijeras, esta me gustaría volverla a hacer porque tal vez la haría diferente, le cambiaría algo. O simplemente me gustó tanto que la quiero hacer... Ajá, que la quiero hacer idéntica. Mi escena favorita sería... Le tengo dos, ¿se puede? Sí, dale. Esta es una sería la escena con José Manuel, esa fue una escena muy bonita. Y la otra sería la escena en la que mi padre está boleando en Cuernavaca y mi abuelo regresa de Estados Unidos y él, boleando sus zapatos, se da cuenta de que son reconocidos y alza la mirada y a su padre que regresó. Mi favorita porque mi padre me la contó mil veces, ¿no? Me la contaba una y otra vez y yo se la volví a pedir, papá, cuéntamela otra vez, cuéntamela otra vez. Entonces, poder interpretarla fue un honor. Entonces, esos dos. ¿Tu papá era mucho de historias? Sí, muchísimo, muchísimo. Era, yo recuerdo, a los 10 años yo dormía con mi padre, me la pasaba la noche entera preguntándole de su vida y de, ¿qué pasó con esta novia? Y cuando te fuiste aquí al seminario, ¿qué pasó? Y todos los detalles. Y era buenísimo contando historias. Una persona que te entretenía, era un excelente cuentacuentos, ¿no? Tenía unas aventuras, que mi padre podría hacer 10 películas de su vida y las 10 películas podrían tener nada que ver la una con la otra. Claro. ¿Se valió la tuya? Yo me tendría que ir de lo que he podido soportar ver de la serie. Por obligación de mi trabajo y por obligación de que no puedo, discúlpenme. Pero lo que más... Hay una escena en particular que a lo mejor dura, si acaso unos escasos, 3 segundos. Que fue la escena que más me hizo llorar y me hizo decidir ver cautelosamente los capítulos. Hay una escena donde mi padre está en coma y empieza a despertar y despierta. Cuando hacen el corte comercial, son 3 segundos donde mi padre está muy enfermo en la cama. Y está muy malo y se está deteniendo aquí la garganta. Tiene varios aparatos conectados. Y por más amulado que tú lo ves, me impresionó y ahí vi reflejado el recuerdo de mi padre. Que de repente, en ese momento, por pase, pasarle por lo que estuviera pasando mi padre, sufriendo lo que estuviera sufriendo, veo en esa escena o en esos 3 segundos que le voy a pedir a Carla que me regale, por favor, en DVD, esos momentos. O los voy a buscar por cielo, madre y tierra para buscar ese momento exactamente. Cuando mi padre voltea a ver a la cámara y está enfermo o está mal y le hace, estoy bien. Dio un thumbs up que significaba, no te preocupes por mí, estoy bien.